Un saludo Un saludo Tu muertes, Manta No eres un guerrero Un saludo Continúa una Un saludo 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 No sé, dentro ya no tengo la ropa, eso es que tenía antes, antes tenía más requeos. Es que me gusta el combate, es todo el arde, no por eso. No, solo quiero ver la cinemática.